Hoy voy a preparar unas pupusas de loroco, vean, ya lo tengo aquí limpio, lo he lavado un poco con agua y lo he puesto a hervir, un herpor nada más para que quede así no tan cocido, debe quedar así verdecito, también se puede usar así en crudo, picadito, la vamos a poner redondita y la vamos a llevar al comal. Al comal le vamos a poner, tengo aquí aceite, solo un poquito para que deslice, no es frita. A ver como nos ha quedado. Aquí tengo los frijoles, he licuado suficientes frijoles, aunque se ven aguados voy a dejarlo secar lo que más pueda, freí, ajo, cebolla, chile verde, eso lo he licuado junto con los frijoles para que agarren mucho más sabor y vamos a probarle de sal, aquí tengo ya la masa, es la masa de tortilla, esta no lleva nada más, tengo el oroco, esto lo voy a pasar solo un hervorcito nada más, un quesillo que debe de ser un quesillo seco, no tan jugoso, para que no se salga mucho de la pupusa, tengo el repollo que lo he pasado por agua hervida, ya lo escurrí, ahora vamos a desmenuzar el quesillo. Este viene así, vean, es un plosado, deshacerlo, con nuestras manos limpias, a picar solo un poco nuestras flores del oroco, esto es tan delicioso, cuando se está cocinando es un aroma tan rico, y se lo vamos a agregar al quesillo, y vamos a seguirlo usando, vean, y aquí está integrado, lo mismo vamos a hacer con las de frijoles, tengo aquí los frijoles ya secos, los frijoles, vean que quedaron duros, así deben de quedar, y vamos a tomar un poco de quesillo, que ya lo había amasado previamente, igual lo vamos a revolver con los frijoles. ya tenemos aquí, la mezcla del quesillo con los frijoles, y lo que quiero enseñarles ahora, es como rellenar la masa. Tomamos una pelotita de buen tamaño, vamos a hacerle un hueco, acá, que quede así hueco, y ahí vamos a poner nuestro relleno, sea lo que estemos haciendo, con bastante, como dice mi hija, generosamente, con mucho quesillo, para que nos queden ricas, y le vamos a quitar este exceso de masa, nos vamos a humedecer la palma de la mano, con aceite, y la vamos a palmear, como que si hiciéramos una tortilla. y oigan, vamos a tomar otra, vamos a hacer el hueco, vamos a tomar el quesillo, y la vamos a cerrar, vamos a quitar el exceso, nos ponemos aceite, y la palmeamos. Si no pueden palmearla, les aconsejo que pongan un plástico, y como hacer, y ahí le van dando la forma. Si queda algún huequito, le ponemos un poquito de masa, ahí donde nos haya quedado sin tapar. Y así vamos a hacer, con todas, vamos a hacer una obra de frijoles. Como el frijol es un poco más aguado, vamos a ocupar una cuchara. Y vamos a poner una cantidad, y la vamos a ir empujando y envolviendo, empujando y envolviendo. Luego, con nuestra mano, la terminamos de cerrar, y le quitamos el exceso. La ponemos redondita, nos ponemos el aceite, y la vamos palmeando. La vamos poniendo así, redondita, bonita. Vea que le quede así. Estamos en plena producción. Vea, chiquitloso. Mientras se van cociendo, he ido haciendo las pupusas. Y las pongo en un plástico. Vean, ya las tengo así listas. Porque, sale más rápido. Vamos a sacar estos de frijoles. Y poniendo nuevas. Vean que se le salió, y quedan negritas. Vamos a probar un... Vamos a probar un... Mmm... Es que se ha... Sabor del... De lo loco. Es algo increíble. Vean. Esto es delicioso. Pero... Una pupusa. Si los... Si los acompañantes no son de calidad, también... Vean, este lo hice anoche. Para que la... La cebolla estuviera más cocida. Y solo lleva... Eh... Limón-mandarina. Naranja agria. Lleva... Eh... Cebolla blanca y momorada. Chiles jalapeños en rodajas. Eh... Dos chiles jalapeños. Uno verde y uno rojo. Pimienta. Y sal. Y un chorrito de aceite. Que puede ser vegetal o de oliva. Para que quede así brillosa. Esto está delicioso. Bueno, nuestras pupusas... Ya estuvieron. Vean qué cantidad. Las pongo así en papel aluminio. Para que se mantengan más calientitas. Nuestro nieto. Que acaba de llegar de la escuela. Le vamos a poner de lo rojo. De frijolito. A él... Le he preparado así el... El encurtido... Cebollita y zanahoria. Sin picar. Porque él no... Todavía no come picante. Y a él le gusta solo con cebolla. Bueno, las mías se guían con todo. A mí sí me gusta... El repollo. Cilantro. Zanahoria. Limón. Pimienta. Mucha cebolla y jalapeño. Así. Así me gustan a mí. Y a él. Vamos. Vamos.